Hola, es un gusto de volver a reencontrarme con ustedes. En esta ocasión vamos a hacer la pepita la cerdita, que esta sirve para cualquier evento, tanto para chicos o grandes, 15, 18, cualquier fiesta que queramos realizar. Acá tenemos los moldes. Este molde tiene que realizarse, este 4 para la parte de la cabeza, 4 partes. Este es el hocico 1, este es el molde de la corona 1, este es la parte del hocico y este es los dos del ojo, el blanco y la parte negra, que realizaremos dos. Este de la parte de arriba del gorro loco que estamos realizando, son 4 partes. Este molde es para los niños. Y ahí tenemos también ya los moldes en el Facebook. Este tiene 14 centímetros de largo de alto, por 14 centímetros de ancho y 7 milímetros tenemos acá. Vamos a realizar 4 de ellos. Y esta lapicera que trazamos, tratemos de cortarle bien por el molde, sin dejar la lapicera, porque cuando le ponemos el pegamento, se corre la tinta. Este molde, que es el hocico de la pepita, es 14 centímetros, tenemos de la parte pequeña 14 centímetros. Y de alto tenemos 8 centímetros y medio. Y de acá tenemos de arriba 19 y medio. Este solamente vamos a marcar una sola parte. Este molde, que es la tapa del hocico de la pepita, vamos a cortar, tiene 4 centímetros y medio. Vamos a cortar uno solo. Vamos a marcar y cortar uno únicamente. Este círculo debemos cortar dos, porque esto es parte de los ojos. Cortamos dos en blanco. Es goma eva. Y en esta goma eva negra, voy a cortar dos círculos de esto, para completar el ojo. Este molde, que es la corona, vamos a cortar uno solo en goma espuma amarillo. Tiene 22 centímetros de largo, y de alto, tiene 6 centímetros con 2 milímetros. Procedemos a cortar los moldes, tranquilo, despacio, y con una tijerita filosa. Ya cortadas las piezas, le vamos a poner el pegamento, por los cortes, y vamos a dispersar el pegamento. Todos los bordes. Ponemos y luego dejamos orear unos pequeños minutos, segundos, y nos ponemos a unir. Siempre tapando el pegamento, para que no se vaya a secar. Unimos ahí. Ahí vamos uniendo las partes. Y luego, cuando ya estén unidas, ahí, la vamos a hacer uniendo con los dedos. los bobos, así. Ahí. Y siempre repasando, para que no se abran. Así. Y así vamos a hacer todas las cuatro piezas. Ahora, vamos a hacer la parte del hocico, de la pepa, la cerdita. vamos a poner a ambos, corte el pegamento, vamos a extenderlo, así por todo. Vamos a dejar, oréalo un segundo, y lo vamos a unir. Ahí lo unimos. unimos bien, esto. Y recordá que este, esta cerdita, también se puede ser, el molde para grande, que ya lo tenemos, al molde, para sacarlo del Facebook. ahí lo podés sacar, para grande y para chico. Ahora, esta es la tapa del, del hocico, también lo vamos a poner a ambos, por los cortes. ahí, le esparramamos bien, y a este también, con las orillas, cortando, por los, por el corte, hay que colocarle. Ahí. Y luego ponemos ahí, este círculo, y le vamos, pegando ahí. Ya se terminan las clases, acá en Tucumán, los primarios. Hoy, 4 de, 4 de diciembre, ya vienen las vacaciones, y tenemos que, si llevamos algún celular, de vacaciones, tenemos que sacarle la foto, ponerle la compu, un pendrive guardadito, porque después, si nos pasa algo con el celular, perdemos todo lo que tenemos ahí, no es el simple hecho, el celular solamente, la memoria, la foto que tenemos, recuerdo, son los recuerdos, más que el celular que sentimos. así como me ha pasado a mí, cuando me fui de vacaciones, a Córdoba, lo dejé en el lago San Roque, a mi celular. Así que, prepárense, saquen toda la foto, recuerdo que tengamos el celular, para salir con él, de vacaciones. ahí tenemos listo, y esto lo vamos a pegar acá, es que hay un debate, entre mi hijo y yo, Jacobo, este puede ser, lo podemos pegar ahí, sin abrirlo, sin abrirlo, ahí ve, también puede ser abiertito, o cerradito, porque acá, va pegado el ojo, sobre la trompa, podemos pegarle el ojo, ahí ve, cerradito, o abriéndolo, bueno, ahora voy a pegarlo, bueno, ahora voy a poner, el hociquito, que va por junto, junto, de la costurita, que hemos hecho, de lo que hemos pegado, el, la trompita, va por la costurita, o digamos, por la unión, ahí por la unión, por esta unión, así, ahí la vamos pegando, yo lo voy a hacer ahí, y lo voy a sostener, para que se me lo pegue, pero no se va a unir, con esto, solamente ahí, ve, solamente para que se quede pegadito, yo lo agarro de acá, del otro lado, por dentro, del, ya del gosho, para que se pegue, ahí queda, así queda, ve, y ahora le vamos a poner, los ojitos, de la pepita, para el diamante, que tiene acá la corona, le voy a cortar, una tirita, así al cálculo, una tirita, y ahí le vamos a poner, estos diamantes, porque acá, se dice, que cuando más, este, oro, o cosas, que tenía la corona, quiere decir, que tenía más, era más, adinerado, el rey, así, así me cuenta, Jacobo, mi hijo, ahí, así le vamos a colocar, así al cálculo, nomás vamos a cortar, y le vamos a ir colocando, a esta corona, de la pepita, para la esmeralda, solo hago girar, la goma eva, y voy cortando, con la tijera, y así voy haciendo, el círculo, de esta esmeralda, ahí tenemos, ahora, voy a pegar, todo esto, que hemos cortado los diamantes, uno por uno, lo voy a pegar, así vamos adornando, para pegarla ya, en el gorro loco, ahora continuamos, por los ojos, estos ojos, que tienen un poco, de conflicto acá, un debate, que si va sobre la trompa, y o no va sobre la trompa, bueno, yo voy a hacer caso, a mi hijo Jacobo, lo voy a poner, uno sobre la trompa, el otro acá, Jacobo, sí, el otro ahí, después va la parte negra, del ojo, y si vos querés ponerlo, sobre de la trompita, le ponés, o si no, en la carita nomás, de la pepa, estos, lindos, personajes para los niños, como te vemos acá, yo a ella, a esta pepa, le hice con orejitas, y los ojitos, en la carita, y este, lo vamos a poner acá, sobre uno, sobre la trompa, del hocico, y el otro, ahí, y si queremos, ya tiene coronita, que ya le vamos a pegar, esta no tiene coronita, y también le podemos agregar, un moñito, así, también puede ser, con moñito, sin moñito, ya como ustedes, lo desean, hasta pepa, ahora le voy a poner, acá el pegamento, en la coronita, y ya le vamos dando, el toque final, de esta pepita, la cerdita, pepa, la cerdita, esto vamos a hacerlo, con tiempo, ya sabes, que con una goma espuma, re, alcanza, para muchos niños, también para grandes, no, obvio, ahí lo ubicamos, así, y le vamos apretando, ahí, que se, que se vaya, pegando, también ya hay pegado, y le podemos poner, seguimos poniendo por abajo, ya los, el pegamento, para que pueda, adaptarse ya, esta coronita, que tan lindo, le queda a esta pepita, hasta, cerdita tan simpática, y hermosa, que todos, los chicos, le gusta, ahí, luego, yo con un vaso, le voy a marcar, los labios, para que ya, parezca más simpática, que esté sonriendo, la cerdita, ahora, con un vasito, para que me salga, todo parejo, la sonrisa, le vamos a, trazar, con una lapicera, así, ve, luego, yo, para no estar haciendo, los labios, lo agarro, con este, con brillo, y lo voy, este brillo, lo hice yo, con esa, como se llama, con esa, pegamento, para niños, escolar, transparente, y le puse, adentro, brillo, que viene en bolsita, después, bueno, digo, le voy a dar color, no tenía color, busqué un poco, eso de, le busqué, colorante de torta, que viene en polvo, y le puse en el frasco, lo agité, y así me lo ha quedado, ahora, le voy a hacer el rubor, acá tengo, lápiz labial, tengo, un pedacito, esto de gasa, puede ser con hisopo, con algodón, lo que sea, le vamos a hacer la, el rubor, que está, super, los cachetes, bien rojitos, que tiene la, la pepa, está sabrosa, ya la pepa, y listo, y así terminamos, con esta, pepa, la cerdita, acá tenemos, las pepas, espero que le hagan, para sus, que lo realicen, para su hijo, para su amigo, novio, porque también es para grande, para los ahijados, bueno, cualquier duda, déjame en los comentarios, y suscríbete, a mi canal, visita mi página, de Facebook, Marisa Sánchez Pérez, 2007, chao, un beso, y muchas gracias, por verme, y suscríbete,